¡Eso! ¡Ayayay! ¡Eso! 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 y te descuenta que solo a mí me has querido. Yo soy que no te quiere más, tu amor ya le echa el olvido, que pena que hoy te descuenta que solo a mí me has querido. Yo soy que no te quiere más, tu amor ya le echa el olvido, que pena que hoy te descuenta que solo a mí me has querido. ¡Mostro, Mostro! ¡Qué linda es Karen! Sin duda es el cuerpo y la cara de Lima, ¿no? Desde el país, es increíble. Miembros del Féstico o por Karen y Edward, que también hicieron fantástico. Belén y Joffran. Stuart, Karen y Edward. Carlos, 1-1, no puede, tienes que elegirme uno, tienes que elegirme uno, ya te fundiste. No solo, cachín. Esto lo han hecho tan bien, elige uno, Alcántara. ¡Papa, Belén y Joffran! Pachi, Karen y Edward, un punto para cada uno de los competidores. ¡Paparo, un punto para cada equipo! Por favor, a Camerita.